Es un encuentro de personas que se dedican a algo que les gusta mucho y que todo les motiva lo que hacen todo el día y se juntan para compartir. No sé, de las distintas prácticas que veo, gente que toca con computadora, los visuales, improvisación. Una manera de generar vínculos entre las personas que estamos haciendo lo mismo y no solo eso, sino también generar vínculos con las personas que van a los conciertos. Ha sido un gran medio este festival para poder ayudar a otras personas a encaminarlos, a guiarlos, a sugerirlos, para que ellos también puedan tomar rumbos y las herramientas que se han estado brindando durante estas más de dos semanas prácticamente. Y ya incluso estamos hablando sobre para el futuro, que podrías hacer esto, que se podría hacer lo otro, y otras convocatorias para poder presentarse, como que hacer una pequeña, bueno, no pequeña, ya grande, red de gente que está metida en esto y ya conoce también un poco tu trabajo. Hay mucha gente buena que está abierta a compartir y que así no sepas nada, tú estando ahí ya vas a aprender mucho. Tienen que ver con otras prácticas, ya sea desde la informática, la computación, buscar basura y tocar con ella, objetos obsoletos. Todos eran uno, no se sentía como franjas, o por más que sean diferentes cosas, no se sentía como yo aquí, tú allá, sino como, hey, cómo nos damos la mano para, eso es súper loco. Aquí se siente mucho la ternura, la confianza, y me devuelve la fe en afianzar lo que estoy haciendo. Yo creo que la experimentación te surge desde niño, desde niño, y es cuando creces y te encuentras con ese niño, es como que te das cuenta que puedes salir de la estructura. Como que dejar que la creatividad me lleve, y eso en el contacto con los instrumentos, con las tecnologías, me da la sensación de hacer cosas nuevas. Compartir tanta diversidad sonora que existe, y el poder integrarlo con otras cosas. Dentro de lo cotidiano salieron de esa línea y comenzaron justamente eso, ¿no? A experimentar nuevas cosas, nuevas alternativas, o a mezclar con otras, a ver qué salía, intentando siempre, ¿no? Bueno, últimamente estoy trabajando con software, con Pure Data, ¿no? Que es un software que me ha permitido explorar nuevas maneras también de componer, ¿no? Porque es, para mí, claro, viniendo de un mundo bastante académico, ¿no? Donde escribía partituras y eso, también me ha permitido descubrir nuevas maneras de hacer música de manera algorítmica. Crear tu pequeño, no sé, ensamble o banda, por así decirlo, con tus aparatos, ¿no? Y crear ahí un sonido, un sonido nuevo, ¿no? Esa es mi motivación, creo, buscar, buscar nuevas maneras de hacerlo. Más que nada me gusta encontrarme con el sonido y habitarlo de alguna manera. En la búsqueda de nuevos soportes para utilizarlos durante una presentación o jugar con ellos, explorarlos. Vínculos. Siempre a mí me ha gustado compartir, ¿no? Educarse, divirtiéndose. Alimento. Unión y compartir.